¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Como habéis visto en el título, este es un vídeo de preguntas y respuestas que me dejasteis en Instagram. Así que voy a contestarles, estoy un poco nerviosa porque os debo este vídeo desde hace semanas, pero es que no me da la vida para más. Y aparte también, como que he estado leyendo ahora un poco las preguntas porque no, como que no me las he estudiado mucho, yo voy a ser lo más sincera posible en ese sentido y lo que yo he hecho. No sé si hay otras estrategias u otras cosas, pero esto es lo que yo, de lo que me habéis preguntado, lo que yo estoy haciendo y es lo que he hecho hasta ahora durante estos seis, bueno al principio no, pero durante estos seis años. Decir también que voy a dividir el vídeo en dos, este será como preguntas y respuestas en plan de tema emprendimiento y después el otro vídeo que también lo tendréis subido cuando suba este, que es el tema de las máquinas, todas las máquinas que tengo, entonces como para que el vídeo no se haga tan largo, he preferido dividirlo en dos, así tenéis, tema máquinas de Cricut, sublimación, planchas, todo eso en uno, y aquí lo que son preguntas, pues la tienda, de coser, de las telas, de todo eso y del otro máquinas. Así que bueno, no me voy a enrollar, voy a contestar lo más concreto posible que pueda porque son bastantes preguntas y a ver si así os puedo ayudar. Vamos a empezar por tema más, emprender como autónomo y lo que yo hago y todo eso, ¿no? Entonces bueno, la primera pregunta sería, quiero emprender en el mundo de bebé y convertirlo en mi trabajo como un extra, pero me da miedo. Ah, vale, ya tiene un trabajo y quiere también como extra trabajar en el mundo del bebé. Yo eso siempre lo he dicho y lo tenía claro con Puperita, no sé si es porque en mi casa siempre hemos sido como autónomos, entonces al final es como, el no ya lo tienes, entonces si te gusta eso y quieres trabajar también de ello, porque también decir que yo solo vivo de Puperita, entonces yo dije voy a intentarlo. Si no lo intentas nunca lo vas a saber, ¿no? El no ya lo tienes, entonces bueno, siempre tuve claro que quería empezar el proyecto de Puperita, pero no sabía si me iba a ir bien o me iba a ir mal, obviamente da miedo porque es obvio que estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero en algo que no sabes si va a funcionar o no, pero si no lo intentas nunca lo vas a saber. Entonces el miedo no lleva a ninguna parte, así que siempre voy a como a incentivar a que la gente, si eso es lo que quieres, hazlo, si no es un aprendizaje porque yo siempre lo veo como que nunca va a ser un error o va a ser algo malo, lo voy a probar si me va bien, bien y si no ya sabes que es un aprendizaje para saber qué es lo que no tienes que hacer si en un futuro quieres dedicarte a otra cosa o hacer otro emprendimiento, ¿no? Por así decirlo. Siempre estamos en constante aprendizaje. Después, ayuda para iniciar ventas. Vale, yo, si no lo sabéis, Puperita antes era una tienda física porque yo cogí el traspaso de una tienda de puericultura que es una tienda de bebés pero con complementos de otras marcas, ¿no? Tenía carros, bañeras, vajillas, cubiertos, todo eso, pues ropita, también había algo de ropa. Entonces esa tienda se traspasaba aquí en mi ciudad y yo decidí coger el traspaso y ya cambiarlo a Puperita y junto con todos esos artículos que tenía en la tienda física también tener una parte de coser. Entonces yo como que ya inicié ventas estando en tienda física pero después por un problema en el local que se me inundó y una serie de problemas pero bueno, me vine a casa, decidí cerrar la tienda física y venirme a casa solo para coser. Entonces claro, ahí como que fue el cambio de cómo empiezo ahora a vender porque la página web la tenía de hacía poquitos meses, entonces claro, no es lo mismo vender cara al público en la calle que tener una página web que cómo te das a conocer. Entonces, cómo iniciar las ventas. Realmente las redes sociales es el escaparate, ¿no? Por así decirlo que tenemos. Instagram, por ejemplo, a mí me gusta porque es como que tienes el feed de todas las fotos, ¿no? O sea, quien entre a Instagram, a mi Instagram, por ejemplo, verá todo lo que hago y después ya lo llevará a la página web. Entonces es como ser muy constante en redes sociales. Después ya vino TikTok y todo el rollo, pero bueno, TikTok yo lo tengo también como un poco más apartado. Mi red social como principal es Instagram. Y entonces ser constante subiendo siempre algo de contenido. Yo en ese momento, porque no estaban ni los reels, ni claro, ha cambiado todo en tan poco tiempo. Pero las historias tampoco estaban, me acuerdo. Era todo como muy fotos y, bueno, algún vídeo creo que podía exponer. Pero bueno, era como más fotos. Después al poquito sí que ya estuvieron las historias. Entonces, pues, siempre es que es eso. Es como estar, para mí lo que me ha venido bien para aumentar las ventas es ser constante en redes sociales. Y siempre enseñaba como una parte del proceso, ¿no? Porque como era hecho a mano, pues entonces siempre enseñaba las telas o como que hacía pequeñas historias de, no sé, como hago una mochila, ¿no? Como hago ahora, pero antes era como todo más pequeñito e intentar como ganar la confianza, ¿no? Como del cliente. Después también me vino bien, bueno, lo que pasa es que los blogs hace dos años que los hago. Pero bueno, el tema de blogs me vino bien para sí crecer en redes. Entonces, se entiende que una vez conoce más gente tu tienda, vas a tener también más ventas, ¿no? Yo empecé haciendo ya los reels como más elaborados, ¿no? Enseñando bien el producto porque yo lo que quería era que quien me comprase viese que, o sea, sí, viese como yo trabajaba el producto que le va a llegar, ¿no? Al cliente. Entonces, pues bueno, fui haciendo eso como más contenido de como algo desde cero, ¿no? Desde un trozo de tela aparecía de repente, pues una corona, una camiseta, un, no sé, ¿no? Cualquier otro artículo. Y también me acuerdo que hacía sorteos. Eso era como más para, es que claro, aumentar las ventas. Si la gente no te conoce no vas a aumentar las ventas, ¿no? Entonces era como intentar crecer mucho para llegar a más gente y así intentar tener más ventas. Entonces, claro, al final es como ser constante en redes sociales para poder enseñar un producto. Claro, es que también depende del producto, ¿no? Pero en mi caso era eso, era como intentar que el cliente viese, pues eso, de cero a cómo le llega a su casa, cómo yo lo hacía. Entonces así decir, ostras, ¿sabes? No es un producto que yo cojo y lo envuelvo y lo envío, ¿no? Es como el proceso para llegar a crear algo. Y encima, claro, como es, ya no es para el cliente, es para el hijo del cliente. Entonces como que hace más ilusión, ¿no? Entiendo yo que es un poco así. Entonces, pues al final es eso. Bueno, yo por ejemplo siempre hago como cursos online de estrategias de marketing y todo eso, pero es que no me da el tiempo para más. Entonces no aplico nada de... Llevo ya una temporada de verdad que no aplico nada de lo que he podido estudiar o leer o, ¿sabes? No lo aplico, pero bueno, al final yo creo que es eso. O mostrarte como... Mostrarte porque eso también era una parte que muchas clientas me escribían y me decían es que queremos verte también porque yo al principio no enseñaba la cara, ¿no? Ni hablaba ni nada. Entonces como que también enseñarte tú, aunque te dé vergüenza, enseñarte tú da más confianza, ¿no? Al cliente y sabe a quién le está comprando o quién le está haciendo eso. Entonces, pues bueno, creo que el crecer en redes sociales ayuda a aumentar las ventas si tienes un buen contenido en el sentido de mostrar lo más transparente posible tu trabajo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aquí hay un poco mezclado, pero bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó armar tu taller, tener todo el equipo? Es decir que yo cuando tenía la tienda física, tenía la tienda y me llevé mis máquinas de coser porque yo cosía también con mi padre, entonces tenía mis máquinas de coser. Me las llevé a la tienda y ese era mi equipo. Después cuando ya me vine aquí a casa, lo primero que me compré fue la Cricut Joy y para hacer los nombres en vinilo. Entonces, como que con la máquina de coser, las telas y el vinilo, pues ya podía hacer lo que hago ahora, ¿no? Después me acuerdo que planchaba con la plancha normal de casa hasta que me pude comprar la planchita de Cricut, la que veis en muchos vídeos. Y bueno, así tampoco podría decirte que cuánto he tardado en como armar todo lo que tengo ahora mismo que veis, hasta día de hoy voy añadiendo cosas. Entonces, puedo decirte que he tardado como seis años en tener todo lo que tengo, ¿no? Primero una, después la otra se me quedaba muy pequeñita, pues me compré esta que era más grande. Después hice una colaboración y me regalaron, ¿no? Colaboré y me dieron a cambio la plancha más grande. Entonces, como que un poquito, como poquito a poco, ¿no? Pues fui así creando mi taller hasta lo que es el día de hoy. Por lo tanto, podría decirte que llevo seis años intentando, ¿no? Como siempre digo, ya pues ya tengo todo, ¿no? Pues algo más siempre hace falta. Vale, aquí pone, aparte de la cuota de autónomo, ¿qué gastos tienes más al mes? ¿Qué gastos tiene más al mes un autónomo? A ver, la cuota de autónomo, o sea, yo por ejemplo pago la cuota de autónomo, que son 325 euros, estoy pagando yo ahora, cada mes. Después tienes, cada tres meses tienes que hacer el trimestre, bueno, yo lo hago en la asesoría. Entonces, claro, yo hago el trimestre y tengo que pagar a la asesoría por hacerme el trimestre y después lo que la asesoría me diga que yo debo hacienda, pues del IVA y RPF y toda la movida. Entonces, claro, también depende de lo que ganes durante esos tres meses, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, a lo mejor, pues, no sé, en una, esto así, normal, pago cada mes el autónomo. Después, cada tres meses a lo mejor pago, no sé, 700.000 euros del IVA, bueno, sí, de hacienda que digo yo, ¿no? Hacienda lo que te pide a los tres meses, pero sí es el IVA. Entonces, igual 700.000 euros, no sé, 500, depende del mes, de lo que hayas, de tus ganancias y tus gastos. Entonces, también depende. Y después, claro, ya lo que tú gastes en tu mes normal, ¿no? Porque yo pago la luz, pago el agua, no pago alquiler porque vivo, es casa de mis padres, pero ellos no viven aquí. Entonces, yo no pago un alquiler, pero si tienes un alquiler, pues tienes que pagar el alquiler. Si tienes una tienda física, pues tienes que pagar la luz, el agua, el alquiler de esa tienda física. Y después, el resto de gastos es ya las telas, pues eso, no sé, el packaging, todo lo que inviertas en lo que es tu tienda. Hay meses que igual no lo pagas porque telas a lo mejor, si yo ahora compro las de todo el mes, ya no me hace falta comprar más durante tres o cuatro semanas o, ¿sabes? Depende. Pero como fijo de autónomo es tu cuota de autónomo y el trimestre que hagas, pero eso es cada tres meses, la asesoría y lo que te pida Hacienda según tus ganancias. Bueno, sí, el IVA de las ganancias. ¿Qué tipo de algodón elegir para los baberos? Yo, todas mis telas, que son muchas veces, también me lo preguntáis, todas mis telas son 100% algodón. Entonces, mientras sean 100% algodón, pues ahí no hay, no hay, bueno, yo es que para bebé prefiero siempre algodón. Bueno, vale, ¿cómo haces los reels y cómo te grabas? Vale. Yo los reels, bueno, es que realmente, eso lo dije en el blog, justo, en el blog anterior, yo tengo aquí, que es donde ahora os tengo a vosotros, yo aquí es donde pongo el móvil, entonces yo me grabo siempre a cámara rápida, lo que estoy haciendo aquí en la mesa, porque en los blogs, como que a lo mejor os grabo más, pues yo que sé, fuera en el salón, tal, no sé qué, pero aquí los blogs siempre es como el móvil a cámara rápida, enfocando la zona de trabajo, y después ya edito el vídeo en InShot, se llama la aplicación, y una vez ya tengo como editado el blog en el tiempo que yo quiero y todo, le pongo la voz, que todo eso lo podéis ver justo en el blog 5, está ahí puesto, y nada, y ya una vez tengo el vídeo, lo subo a TikTok y a reels de Instagram. Ah, ¿hiciste cursos de coser o cómo aprendiste? Yo estudié moda, sí que es verdad que no terminé, o sea, como que no entregué el trabajo final de carrera, ¿no? Era un grado superior, no entregué el trabajo final, entonces es como si no hubiese estudiado nada, pero bueno, yo estudié moda, y por eso el tema de saber manejar Illustrator, que es el programa que yo uso de diseño, Photoshop, el tema de WordPress, que es donde yo antes tenía la página web, sabía cómo manejar todo un poco, porque lo había estudiado en el curso de moda, y después el tema de coser al final es práctica, ¿no? Entonces, o sea, coser práctica, patronaje es técnica. Entonces mi padre también cose, entonces él tenía su atelier donde hacía trajes de novia, comunión, madrina, fiesta, todo eso, entonces una vez yo ya terminé de estudiar, me fui a trabajar con él, entonces realmente donde yo he aprendido ha sido viéndolo a él. Sí que es verdad que a mí no me gusta, si os dais cuenta, yo en la tienda, bueno, no sé si también es porque llevo tantos años haciéndolo, que es como que me aburre un poco yo no... El tema de patronaje y todo eso, como sacar el patrón por tallas, yo lo que no quería era como dolores de cabeza, ¿no? Por así decirlo, de ahora una talla, ahora otra, yo en la tienda realmente en puperita tengo muy poca ropa, son cubrepañales, poquitas tallas, las sudaderas ya están hechas, solo las personalizo, sí que incluí lo de que justo lo tengo aquí, el tema de los petos y todo eso, pero lo mismo, son como tallas muy... tres, cuatro tallas, no tengo más. Claro, yo cuando estudiaba el tema internet, internet no estaba como en plan guau, así que todo tenías que medirlo, sabes, como tomar las medidas bien y tal, entonces era como muy rollazo y ahora ya estamos, no sé si por suerte o por desgracia, porque nos hace más inútiles en ese sentido, pero está todo en internet, entonces yo muchas veces me descargo gratis o pago patrones, que se pueden comprar patrones, entonces a mí sí que me gusta, como igual compro un patrón y yo me lo adapto a, ¿no? Pues igual no quiero que el peto quede, no sé, por ejemplo, aquí detrás hace pico, pues igual no quiero que haga pico, pues ya me... quiero que haga como una formita así, pues yo ya me transformo el patrón a mi gusto y a lo que quiero en mi tienda, ¿no? pero intento como huir un poco de lo que es hacer ropa, me gusta más hacer los complementos y todo eso es lo que más me gusta, entonces pues lo dicho, lo que es aprender a coser fue con práctica. ¿Indispensables que hay que tener para emprender en costura? Pues realmente es que para coser tampoco, o sea, si tienes una máquina de coser y después tienes las tijeras y lo básico para el kit de costura y tela de un trozo, ya os digo, o sea, de un trozo de tela así haces esto con una máquina de coser y con unas tijeras, no te hace falta no te hace falta más, ¿no? Entonces creo que lo bonito de la costura creo que es eso, el hecho de tener una simple tela hacer maravillas, ¿no? Por así decirlo. Así que lo imprescindible sería tener una máquina de coser y las telas y ya después lo he dicho como antes, el tema patrones y todo eso, ahora mismo en internet si quieres hacerte una chaqueta, un vestido, un bañador, o sea, es que puedes hacer un montón de cosas. Después, ¿cómo empezaste tú? Bueno, lo que he dicho, yo empecé por eso, porque yo soy como la cuarta generación, ¿no? Mi bisabuela, mi abuela, mi padre y yo ellos siempre han cosido, entonces yo siempre lo he visto en en casa y entonces sí que es verdad que yo al principio como que pues lo como que lo tienes en casa y dices, pues no me gusta, ¿sabes? Como que eso que lo haga mi mi padre y sí que hice no sé si llegué a primero o segundo de interiorismo porque el tema decoración y todo eso también me gusta mucho entonces como que me fui por esa rama de interiorismo pero eso, yo creo que al segundo año de estar en interiorismo dije, no, me gusta más el hecho o sea, sí me gusta interiorismo porque es crear y todo eso pero me gusta más como la manualidad, ¿no? el hacerlo yo, el tocarlo yo entonces en interiorismo sí puedes decir o pinta la pared verde le pones un mueble tal pero como que tú no lo acabas de de hacer, ¿no? lo puedes como eso diseñar pero no no hacer entonces me cambié de de grado para hacer para hacer moda ¿cómo te organizas para llevarlo todo a cabo? ¿cuánto tiempo llevas cosiendo? vale llevo cosiendo llevaré cosiendo como 12 años unos o una cosa así 6 y 6 sí, unos 10-12 años llevaré llevaré cosiendo y me organizo como ya habéis visto a veces en los blogs o sea, yo mi cabeza siempre está pensando pero el tema de organizarme sí que es verdad que siempre he sido así en el tema de querer ahorrar tiempo o sea, si yo puedo no sé dejar haciendo una cosa para poder hacer otra es como esa no es pérdida de tiempo ¿no? porque como que adelanto una cosa para hacer para hacer otra hay gente que a lo mejor se pone a hacer una cosa o está mirando como esa cosa se hace ¿no? porque yo ahora por ejemplo con la máquina láser de madera es como que tengo muy calculado de me pongo a hacer dejo que la máquina haga esto mientras yo hago esto y después ¿sabes? entonces el tema de organización es un poco así también en los pedidos ¿no? yo que eso alguna vez ya lo tengo aquí yo eso ya os lo expliqué una vez yo por ejemplo ahora aquí tengo el calendario de febrero no sé si lo veréis bien entonces yo en este tipo de calendarios lo que hago es anotarme el día que o sea estos son los números de los pedidos de los pedidos entonces yo por ejemplo me faltaría hacer dos pedidos que tendría que haberlos hecho ayer pero los haré ahora después cuando acabe de grabar este este vídeo pero bueno en este papel en este tipo de calendarios me anoto los pedidos que hago hoy por ejemplo no hoy voy a hacer dos pedidos y después en este tipo de calendario me anoto qué artículo es el que tengo que a ver si se ve bien qué artículo es el que tengo que hacer entonces yo por ejemplo corona bolsa portapañales o sea yo ahora después de este vídeo tengo que hacer una corona una bolsa y un portapañales porque qué pasaba al principio que yo empezaba a entrar los pedidos que tengo aquí todos los tengo aquí todos los pedidos y decía pues ahora este este y este no me anotaba nada y decía pues ahora estos estos tres y claro yo igual para hacer esos tres me pasaba dos o tres días y yo a lo mejor a un cliente le había dicho sí te lo enviaré tal día y tal día no podía tenerlo porque porque no porque es que al final coser lleva su tiempo y no es en plan así rápido y veloz por eso el hecho de decidir hacerme los blogs también diarios para que la gente viese lo que realmente lleva hacer un artículo hecho a mano desde cero entonces yo me organizo muy bien así voy viendo los pedidos entonces hay pedidos que tienen un solo artículo y hay pedidos que tienen cinco artículos entonces el pedido que tiene cinco artículos no voy a tardar un día voy a tardar dos entonces como el ser capaz ver que soy capaz de hacer en el en el día yo me lo pongo así entonces yo por ejemplo sé que el lunes voy a hacer un neceser un cambiador y una corona porque sé que soy capaz de hacer eso en el día entonces pues un poco organizándome así para saber qué es lo que tengo que qué es lo que tengo que hacer en el día y yo tampoco ir porque muchas veces era en plan de no yo lo tengo en la cabeza yo no yo lo tengo todo anotado y así también es mucho mejor para para mí porque antes era como un estrés constante de ahí se me ha olvidado esto ahí se me ha olvidado lo otro entonces no yo lo tengo todo anotado aquí los números de pedidos que tengo que hacer ese día y en lo otro el artículo que tengo que hacer de de cada pedido después bueno y el tema de organizar aquí mira por ejemplo que también lo tengo el otro día me hacían falta telas entonces yo aquí me anoto todas las telas a ver si se ve todo lo que yo tenía que comprar entonces por ejemplo me hacía falta de jungla tengo que hacer dos coronas y dos camisetas del estampado safari tengo que hacer un cambiador del estampado tardor un portapañales y un cambiador entonces yo me anoto me subrayo que por ejemplo el a ver si se ve bien así vale lo que está en rosa es porque esa tela no la tenía no a ver jungla exacto esa tela es estampado jungla no lo tenía entonces no podía hacer ninguno de los artículos pero en cambio este sí lo tenía y sí podía hacer el sí que podía hacerlo entonces pues bueno me voy ordenando así este por ejemplo de tardor aquí este con el trozo que tenía podía hacer una cosa pero la otra la otra no entonces pues bueno me voy como ordenando así todo porque así después aquí en el en el lateral a ver si sale algo que no toca no aquí en el en el lateral me pongo los metros que tengo que comprar de cada de cada estampado por ejemplo de safari para un cambiador pues necesito aproximadamente 70 centímetros del estampado tardor un metro de el waffle marrón que fue el saco ese que hice necesitaba 80 centímetros entonces pues bueno me lo voy anotando así entonces ya directamente escribo a fábrica y digo necesito tal tal y tal y ya está entonces ya como que todas las telas de todo este mes por ejemplo ya ya lo tengo hay veces que simplemente con mirar pues me falta esto y esto lo pido en un momento a fábrica y ya está pero bueno más o menos así es como me organizo porque en verdad lo que yo necesito tener siempre organizado es tema de pedidos qué día voy a hacerlos y cuándo voy a enviarlos porque de normal yo hago hoy y envío mañana no es como no hago hoy y envío dentro de cinco días porque para qué quiero yo el pedido si ya si ya lo he hecho el tema de tener lista de espera por así decirlo es los pedidos que tenga yo antes si hoy hacen un pedido no lo voy a poder enviar hasta el 13 de marzo pero no lo envío no porque no quiera hacerlo o porque me cueste mucho hacerlo sino porque tengo muchos más pedidos delante hasta el 13 de hasta el 13 de marzo entonces en verdad mi organización es saber los pedidos que tengo que hacer al día y tener la tela para poder para poder hacerlos ¿no? esa es como mi organización fundamental por así decirlo sí que es verdad que a lo mejor pues tema de vinilos o de algo que tal si lo pido hoy me llegan mañana los vinilos ¿no? entonces me puedo retrasar a lo mejor un día si no me he dado cuenta de que no me queda algún color o algo de eso o alguna camiseta o ¿sabes? pero lo principal es tener organizado las las telas y los pedidos no sé si me estoy enrollando mucho pero no quiero como dejarme nada en el tintero a ver ¿cómo empezar mi negocio online y cómo organizarme? pues bueno el cómo organizarte ya ya te lo he explicado y cómo empezar el negocio online pues al final es que es eso o sea es que no hay es empezar yo empecé haciendo creo que hice cuando tenía la tienda física hice unas tres o cuatro coronas las puse en el escaparate después hice como cinco mochilas porque lo primero que hice fueron coronas bolsas bolsas no mochilas las mochilitas típicas de saco para los nenes para ir a la guardería y todo eso yo empecé haciendo como eso las mochilas y las coronas entonces lo puse en escaparate tal la gente ya preguntaba ay no sé qué poco a poco ir haciendo después pues podías hacerme tal cosa entonces pues ya que esa clienta quería que le hiciese tal artículo yo ya me venía bien para poder hacerlo como de continuo en en la página web ¿no? una vez me acuerdo lo del tema de neceser y cambiador no sé quién una clienta también que me dijo en plan pero cambiadores plegables para el bolso tal yo dije pues sí podría hacer vi un tutorial en igual en youtube y vi bueno uno o varios porque siempre me gusta mirar varios para ver también las medidas o también entro entro en pues eso en las grandes marcas ¿no? por así decirlo para ver medidas y todo eso entonces digo ay pues mira yo que sé estas dos marcas la medida del cambiador es muy similar entonces yo ya hago la medida que yo por eso siempre en los tutoriales os digo las medidas que yo utilizo pero podéis hacer las mismas más grandes más pequeñas o no sé a los portadocumentos portapañales todo eso le podéis añadir más más bolsillos o eso ya es eso la imaginación de cada persona para crear el artículo que quiera para su tienda entonces pues eso empezar como poquito a poco ir haciéndote como varios artículos e ir promocionándolos en redes sociales sobre todo nuestros caparates redes sociales y organizarte ya te lo he explicado antes como me organizo yo los pedidos después como empezaste a promocionar tus productos lo he dicho yo empecé a promocionar los productos por Instagram porque en aquel momento era Instagram lo más boom no había Tik Tok ni nada de eso y bueno estaba Facebook eso sí pero Facebook es como que lo tengo ahí más también más olvidado por así decirlo pero bueno yo empecé bueno yo también hice sorteos que eso se hacía mucho antes en plan habían como mamás que tenían más seguidores que yo obviamente porque yo cuando me dieron el traspaso de la tienda que también me dieron sus redes sociales y todo eso tenían 500 seguidores o una cosa así entonces yo hacía como sorteos con las mamás que sí tenían más más seguidores a lo mejor les enviaba algún producto o hacíamos un sorteo como conjunto que en verdad el sorteo era como enviaba dos cosas una se la quedaba a ella y la otra es la que yo mandaba al ganador o cosas así entonces pues lo que antes se llevaba para promocionar los productos era eso como asociarte ¿no? que ahora también colaborar con otra gente con influencers por así decirlo que tengan más seguidores que tú y que te promocionen y así que te conozca mucha más más gente vale ¿cómo llevo cómo manejo la tienda online o te la lleva algún informático? vale la página web no me la lleva ningún informático de hecho yo antes tenía una página web ahora tengo otra porque una la tenía en wordpress que me la hice ahí porque como sabía por el tema de claro cuando yo estudiaba moda ni siquiera habían páginas web ni nada de eso habían blogs de moda donde la gente escribía ¿no? como un periódico redactaba su lo que ahora igual estaría explicando yo en vídeo pues se hacía escrito ¿no? por eso muchas veces también me decís has hecho una falta de ortografía y no es blog con v es con b eso también me da mucha rabia porque claro con b es cuando es escrito que eran los blogs de antes ahora es con v porque es un video blog es a través de vídeo te lo estoy contando ¿no? entonces lo dicho yo empecé a manejar el wordpress porque teníamos como ¿no? una de las asignaturas era tener como un blog de moda entonces por eso sabía lo de wordpress sí que es verdad que me vi un montón de tutoriales para ir aprendiendo ahora por ejemplo tengo la página web en que la cambié en octubre la tengo en shopify ¿shopify? vale es que a veces me lío con 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 spotify y shopify tengo ahora la página web y lo mismo vi varios tutoriales di con el que mejor me aclaraba y siguiendo paso a paso hice la página hice la página web y no neces y no o sea para hacer la página web no hace falta ningún informático ni nada porque yo considero que mi página web para mi marca está bien porque es una página web básica pero que cuando entras está como bien estructurada no sé no es la página web de un centro comercial donde tienes que poner ahí mil historias es una página web donde tú simplemente pones los artículos y poco más o sea es que tampoco entonces no o sea no soy Zara ni nada ni nada de eso no hace falta con bueno ahora la de shopify es mucho más fácil de manejar o sea que realmente puedes hacerte tu página web y no te hace falta ningún ningún informático consejos recomendaciones para principiantes pues no sabría es que tampoco me gusta dar consejos porque a veces lo que a unos les funciona a otros yo lo único que recomiendo es que si realmente quieres abrir una tienda online quieres dedicarte a eso que lo hagas que seas constante que aprendas porque todos los días se aprende algo si te va bien bien y si te va mal no te tortures pensando que es un error o que lo has hecho todo mal o que no habrán cosas que obviamente se hacen mal porque no se saben o sea si todo el mundo supiese cómo llevar una tienda online cómo hacer esto cómo hacer lo otro pues entonces mira todo sería muy fácil pero no es así nadie nace enseñado entonces pues no sé creo que al final es un poco de constancia paciencia y saber lo que quieres en la vida y eso no eso es como la consejo recomendación que os puedo que os puedo hacer creo que ya están todas las preguntas porque el resto son ya de la máquina ah no aquí tengo más vale cómo empezaste eso mi padre también cosía yo empecé a coser y una vez mi padre se jubiló porque en verdad no se jubiló sino que se cansó de coser que es un poco lo que me está lo que me está pasando a mí cuando llevas tanto tanto tiempo como sí que es verdad que llega a un punto que te satura entonces él se saturó se cansó y cerró su tienda y se fue a vivir a otra casa que tenemos en otro pueblo entonces claro yo me quedé un poco como y ahora qué hago no empecé a trabajar una vez cerró él yo empecé a trabajar en en una asociación de comercios de aquí de mi ciudad porque mi o sea la tienda de mis padres también estaba porque mi siempre que eso es verdad quiero recordarlo porque siempre digo mi padre mi padre pero mi madre también trabajaba con nosotros o sea mi madre era la que ponía los botones la que abría los ojales la que cosía las cintitas para los trajes de novia la que planchaba o sea yo no sé esa mujer los botones cuántos vestidos habrá planchado o sea increíble siempre digo mi padre porque mi padre era el que cosía y mi madre era la que como que terminaba ya esos detallitos para que el traje estuviese perfecto para que la novia o la la madrina o tal se llevara su traje perfecto así que eso ellos ya cerraron la tienda entonces yo como la tienda estaba asociada a un a los comercios de la ciudad a esa asociación yo me puse a trabajar allí llevando las redes sociales tema administrativo y todo eso que también sea un poquito entonces estuve allí como no llegó a un año porque la tienda que yo cogí que se traspasaba también pertenecía a esa asociación entonces estando un día en el trabajo dijeron ay pues se ha puesto un traspaso la tienda tal no sé qué y dije y ahí fue cuando me quedé en plan de y sí porque ya para adulto como que no quería no quería coser no porque yo eso tampoco lo he dicho nunca yo hice varias fashion weeks y varios desfiles con una colección que yo había hecho y tal entonces como que ya estaba muy saturada de todo el tema adulto y al ver que esa tienda se traspasaba era de niño en niño como que puedes hacer más complementos y todo eso dije pues tal vez me interese entonces hablé con las que también las conocía dije me he enterado y tal y ya me dijeron sí se traspasa tal así que bueno llegamos a un acuerdo y me quedé yo me quedé yo la tienda y así es como empezó realmente puperita como haces las fotos las fotos las hago con el con el iphone y igual me pongo bueno antes lo tenía aquí ahora lo tengo allí pero bueno donde haya mejor luz simplemente pongo una plantita que que tengo y las fotos por ejemplo como tengo aquí la ventana entonces las fotos las hago aquí pongo la plantita esta tengo aquí el esto de puperita entonces pues nada pongo en este caso pues mira podría poner por ejemplo aquí esta corona entonces yo desde aquí simplemente le hago la la foto y ya está y después regulo un poco no pongo filtro sino como que regulo un poco la exposición y la luz de la foto para que salga para que salga bien pero que no me cambie los colores no tampoco me caliento yo mucho en las fotos porque es que realmente prefiero no hacer foto que mandarlo tarde ¿no? entonces yo termino el artículo le hago la foto y el vídeo y lo envuelvo y lo mando ¿no? por así decirlo ¿podrías decirme en qué fábrica compras las telas? sí siempre lo lo digo muchas veces en los blogs te lo pongo por aquí la página la página web más fácil vale yo quiero poner una tienda en mi ciudad ¿qué me recomiendas? ¿qué productos poner? ¡buah! pues ahí sí que ya no te puedo recomendar nada porque tú sabrás lo que tú quieras lo que tú quieras vender ahí ya quieres hacer o que o si te refieres si te refieres hacer tú el producto o poner ya una tienda de productos ¿no? entonces no sé cómo estudiar el mercado de tu de tu ciudad o de tu barrio por así decirlo ¿has tenido alguna vez la duda de dejarlo cuando las cosas iban mal? que te ha impulsado seguir adelante madre mía eh sí claro o sea yo puperita lo quiero dejar todos los días o sea yo todos los días estoy ya asqueada de de hacer todo al principio no porque al principio sí que es verdad que era bueno es que claro yo tuve ahí un un poco de trauma en el sentido de que yo empecé cogiendo la tienda con mucha ilusión pero a los siete meses se reventó una cañería en la tienda física entonces me inundó toda la tienda y fue ahí cuando mientras venían a hacer las obras porque claro tuvieron que arrancar todo el suelo porque era de parque arrancar todo el suelo pintar o sea picar toda la pared después poner bien la pared pintar ¿no? como que fue un proceso largo en el que yo como que me iba desmotivando y ahí fue cuando dije pues mira cierro y ya está pero dije no cierro tengo la tienda online porque ya me había hecho la página web digo pues mira me voy a casa que en casa no tengo que pagar un alquiler no tengo que pagar nada me traje como menos mal que aquí casa tiene tres habitaciones entonces en una duermo yo la otra era la de mi hermano y la otra era la de matrimonio ¿no? que ahora esta es la de matrimonio entonces yo al principio del todo estuve aquí yo metí todo aquí de todos los artículos que que tenía en la en la tienda física y en un rinconcito tenía la máquina para para coser entonces como que era un poco voy vendiendo los artículos y voy cosiendo pero a lo mejor cuando venda ya todos los artículos de la tienda pues cierro todo tal pero como al vender los artículos de la tienda física yo ya estaba creciendo en el tema de artículos personalizados entonces fue lo que me motivó como a seguir ya solo en artículos personalizados ya llega también a un punto que como que me frustra no por así decirlo estar siempre haciendo lo mismo yo soy muy inquieta en el sentido de que de que me canso de las de las cosas que siempre estoy haciendo estoy haciendo igual entonces llega un punto que tengo que hacer coronas ya estoy cansada de hacer no sé si porque ya no es un reto para mí porque al principio era como que vamos a ver como hago la corona como tal o un nuevo artículo tal entonces ahora las coronas es como que ya las hago súper fáciles no sé los cambiadores se hacen súper la prisa los necesers igual no sé como que son cosas que al final es como que siempre hago lo mismo y ya me aburre por eso también el hecho ahora de poder hacer el tema de stock porque es lo mismo o sea yo a principio de año bueno a finales de 2023 a finales de año mi intención era cerrar puperita o sea yo dije pasa navidades y cierro y cierro la y cierro la tienda pero después dije no voy a cerrar porque me gusta mi trabajo en verdad es que me gusta pero como que me frustra siempre hacer lo mismo entonces ahora he optado porque es lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo el stock como os he contado en otros blogs el mes de abril por ejemplo voy a cerrar todo el mes voy a desactivar la página web voy a hacer todo el stock entonces yo creo que ya teniendo todo el stock ya me puedo dedicar también a mí porque sabéis pues eso que tengo la agorafobia y tal entonces tampoco me siento yo en mi como no me siento yo al 100% en mi cabeza por así decirlo mi principal prioridad ahora mismo es curarme curarme yo y entonces es o como una cosa o la otra entonces creo que para poder llevar las dos cosas voy a hacer ahora el stock y una vez tenga como el stock a mí ya me permite crear porque yo si o sea yo hago esto vale pero a mí esta combinación es la que me ha dicho el cliente el cliente quiere los bolsillos en agua marina y este estampado entonces como que al final me limita porque igual yo puedo decir bueno pero con otro color quedaría mejor que con agua marina no queda mal pero igual con otro color quedaría mejor entonces el limitarme eso como que al final me va frustrando y creo que el hecho de poder hacer esto yo es como yo sentirme ya más creativa porque digo pues bueno ahora voy a juntar esto con esto voy a hacerlo así voy a hacerlo tal y al final también pues eso es una manera de sí seguir haciendo lo mismo pero ya diferente porque ya voy yo a mi ritmo y hago yo lo que lo que yo quiero ¿no? por así decirlo y no me quiero enrollar más así que eso yo lo quiero dejar todos los todos los días pero no se puede dejar porque vivo de esto y necesito comer de de algo ¿no? así que no es una no es una opción tengo otro proyecto también en mente entonces a lo mejor si el otro proyecto sale bien pues termine cerrando puperita ¿no? pero bueno o puedo compaginar las dos cosas porque ya todo será stock y no tengo que hablar con el cliente para absolutamente todo ¿no? entonces que eso al final también como que agota porque igual yo quiero terminar un pedido pero el cliente no me está contestando y yo no sé si lo quiere en verde en azul en amarillo entonces como que eso también me esa gestión es inevitable porque es algo personalizado pero al final darlo todo tan tan personalizado ¿no? es como que ya acaba cansando me gustaría que explicases las máquinas y para imprimir y estampar vale todo eso en el otro vídeo que ahora también os subiré ¿qué máquinas de coser usas? todo eso ahora os lo explico ¿puedes explicar cómo gestionas la agenda? no lo acabo de entender yo me organizo como habéis visto antes cuando vosotros entráis a la página web ahí tenéis una agenda en el sentido de envíos a partir del 13 de marzo ¿no? ahora mismo si entras a la página web va a poner envíos a partir del 13 de marzo muy fácil tú haces el pedido hoy hasta el 13 de marzo o sea no te va a llegar el 13 de marzo te va a llegar a partir del 13 de marzo es una fecha orientativa porque yo cuando tú hagas el pedido me voy a tener que poner en contacto contigo entonces yo reviso con el cliente el pedido y le digo vale has puesto un pack de cumpleaños con el estampado jungla con qué lo combinamos con mostaza con verde con tal con cual entonces yo ya hablo con el cliente me anoto lo que me tenga que anotar en el pedido que me falta vale me has indicado que lo quieres para el día tal pues entonces para el día tal lo vas a lo vas a tener o sea yo ya como hablo con el cliente al final el tema de gestionar la agenda es eso o sea yo voy como tachando los días según los voy ocupando que ya tengo pedidos hay semanas que entran dos pedidos y hay semanas que entran diez entonces como eso también es muy aleatorio puede ser que de repente esté siempre como la misma fecha y de repente digas ay es que ya hasta dentro de un mes no me lo puedes hacer no porque se han hecho más pedidos entonces yo gestiono la agenda según los pedidos que me van que me van entrando si alguna vez te piden un estampado no te queda suficiente y ya no la fabrican se cambia el se cambia el estampado le escribo al cliente y le digo mira no tengo este estampado y y hay que cambiarlo por hay que cambiarlo por otro o cancelar el el pedido como siempre lo digo o sea en plan de mira en fábrica ya no no hay o van a hacer reposición en tal fecha y tú lo quieres para antes entonces no no puedo o sea yo siempre lo dejo claro que yo nunca tengo aquí una pieza de o sea yo compro la tela según los pedidos que hago yo al principio que eso también me pequé de eso fue de a lo mejor comprar no sé de siete estampados tres metros de cada estampado y después vendía dos y los otros tres no no los utilizaba entonces claro se te va quedando ahí acumulado entonces no yo ya decidí por eso también la fábrica la tengo aquí en mi ciudad que fue un acierto encontrar esa fábrica porque bueno también tiene página web que os la dejo aquí porque tiene estampados bonitos y yo no tengo cada vez que pedir y pagar gastos de envío entonces yo se me termina se la pido voy a recogerla no si al principio trabajaba con otra que estaba en barcelona entonces claro yo tenía que pagar el gasto de envío entonces a lo mejor me hacían falta no sé 50 centímetros y pagaba más de gasto de envío que de la tela entonces por eso siempre si podéis como tenerlo cerca de vuestra casa por así decirlo alguna fábrica cerca de vuestra casa pues muchísimo muchísimo mejor para ahorrar en el gasto de envío vale cómo encontrar proveedores el tema proveedores al final buscar o sea no hay más o sea yo me he pasado horas y horas y horas por las noches buscando no sé hasta que di con esta que encima estaba en mi ciudad o sea pues no había pedido yo telas a 50.000 sitios y yo decía es que no algo y de repente buscando buscando dije esta empresa digo voy a preguntar de dónde son y me dijeron somos de tal y yo digo digo si es donde vivo yo entonces también es verdad que donde vivo yo es como la la ciudad del textil por así decirlo hay mucho textil aquí entonces pues es más lógico encontrarlo pero ya os digo o sea el tema proveedores de de todo de telas de cajas de packaging de no sé hay un montón de ciudades grandes hay almacenes de todo entonces al final o lo buscas por internet o te levantas un día temprano y te vas a dar vueltas por esos almacenes y vas viendo lo que lo que hay o sea es que no no hay más al final es ir buscando a través de a través de de internet y también muchas veces en en tiktok lo he visto sobre todo hay hay perfiles donde te dicen pues aquí vas a encontrar tal aquí vas a encontrar tal entonces pues al final encontrar proveedores es ir a buscarlos o sea no hay no hay más vuelta de no hay más vuelta de hoja ¿no? después ya está ya están todas las preguntas creo que no me he dejado ninguna si tenéis alguna duda escribidme escribidme abajo en comentarios me decís todo lo que queráis saber y ahora lo que voy a hacer es grabar el vídeo de la porque no sé esto que va a durar creo que espero que no dure una hora pero bueno voy a grabaros el tema de todas las máquinas que tengo que os lo enseño en el siguiente vídeo espero que os haya gustado que os haya ayudado por lo menos un poquito mi gestión al final de negocio es básica o sea es como os he dicho antes tener organizados bien los pedidos y ponerme a coser o sea el tipo de tienda hecho a mano si no te pones a hacer artículos no vas a tener ventas ¿no? entonces no hay otra o sea es ponerse a hacer el trabajo para que salgan las ventas subir ventas mostrarte en redes sociales ser muy constante y ser lo más transparente transparente posible cuesta vivir de autónomo porque obviamente cuesta vivir de autónomo sí que es verdad que si yo a lo mejor tuviese hijos o tuviese una hipoteca o tuviese ¿sabes? algo atrasado de pagos que tuviese que estar pagando pues tal vez no no podría vivir únicamente de puperita pero en la situación que yo tengo puedo vivir de puedo vivir de puperita sin ahorrar demasiado o sea puedo ahorrar un poquito no igual todo lo que a mí me gustaría pero es lo mismo la campaña de navidad va mejor ahora va peor eso es ese es como ¿no? la ansiedad porque sí la ansiedad el miedo que da a la hora de emprender el no saber qué va a pasar si te contratan en un pero bueno al final también en otro trabajo trabajando para otra persona también te pueden despedir de la noche a la mañana pero bueno ahí sí es más porque sabes que vas a tener un sueldo fijo y va a ser tanto dinero y tú ya te organizas como quieres y hay pues eso tiendas hechas a mano que unos días son más otros días bueno hechas a mano y cualquier tienda de ropa de por la calle que no sea en plan marca conocida pues supongo que también les pasará lo mismo habrán días de más habrán días de menos y ya está pero bueno al final quien no arriesga no gana y si no se gana pues se aprende así que nada espero que os haya gustado cualquier cosa me la dejáis en comentarios y os espero en el siguiente vídeo para enseñaros todas las máquinas y bueno como tengo ahora el taller distribuido y todo lo que os pueda interesar tanto de tema Cricut que es plotter de corte que es donde hago los vinilos sublimación planchas y la máquina y la máquina láser así que ahora nos volvemos a ver chao